De vuelta aquí a San Carlos, un año más compartiendo con las más chiquitas que vemos que han venido en gran número hoy. Buenas tardes, sí, la verdad que muy contenta, empezamos todos con mucha energía, así que buenísimo. Bueno, contanos un poquitito acerca de cómo ha sido un breve balance del año pasado y cómo van a encarar esta nueva etapa. El año pasado fue muy positivo porque avanzamos un montón, vinieron un montón de patinadoras nuevas, así que estamos muy contentos. Y bueno, este año con muchos objetivos a nivel grupal, así que apostando por eso. Bueno, contanos un poco acerca de los horarios, de cómo pueden ser las chicas para inscribirse, las edades. Edades, de todas edades, tenemos a partir de los tres años. Es más, arrancó una de dos con comodín, digamos. Pero bueno, a partir de los tres años arrancamos y edad ilimitada. Todos aquellos que tengan ganas de patinar pueden arrancar. Bueno, por ahí una de las cuestiones es qué hacer con los patines. ¿Es una obligación traerlos? Por lo menos en las primeras clases, ¿cómo pueden ir manejándose? Sí, en realidad nosotros no tenemos patines para prestarles. Por ahí tenemos extensible para las más chiquitas, para que prueben, a ver si les gusta. Pero por ahí hoy en día está muy de moda el roller. Por ahí para venir y probar las primeras clases, el roller sirve. Así que aquellas que tengan roller y quieran probar, a ver si les gusta la actividad, porque por ahí quieren saber de qué se trata, pueden venir con roller también. Bueno, ¿qué día se están manejando por ahora? Los martes y viernes a partir de las 13 y 30 en adelante, hasta las 21 horas, estamos acá en el club con las actividades. Bueno, antes hablabas un poquitito de los objetivos. Este año tal vez encarar algo más de competencia, por lo que sabemos. Sí, el grupo de competencia este año va a competir en show y estamos encarando precisión, que para nosotros es algo nuevo. Bueno, bien. Y además de ya los festivales y los encuentros que realizan cada año. Sí, sí, sí. Aparte de todos los festivales que nos invitan, los otros clubes amigos, también los nuestros, nuestro encuentro, nuestro anual. Así que tenemos un montón de cosas para hacer este año. Bueno, así que solamente la excusa, no hay sino venir y sumarse. No hay excusa.